¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a traer un flan o budín de sémola. Queda delicioso. Aparte, lo voy a acompañar con una salsa de dulce de membrillo. Que hice, que quedó deliciosa. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. Es un postre bien suave y anímense a hacerlo porque es delicioso. Abrazo enorme para todos. Gracias por estar conmigo hoy. Y siempre, gracias por tanta cosa linda, por tanto comentario hermoso que me dejan en todas las redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Y acá les muestro los ingredientes para este flan de sémola con salsa de membrillo. Van a precisar un litro de leche, 200 gramos de azúcar, que es una taza, 200 gramos de sémola, que se llama grit acá, en inglés, que es una taza y cuarto. 200 gramos de dulce de membrillo, que yo compro de mi país, 2 tazas de agua para la salsa, 2 cucharadas de cáscara de limón rallada, 4 yemas, 2 claras y un toque de vainilla. Es todo lo que van a precisar para este flan de sémola. Ponemos a hervir la leche en una olla, esperamos que hierva, así después le vamos agregando ingredientes. Y acá tengo para hacer el caramelo una taza de azúcar, que ya lo voy a ir haciendo, despacito. Como siempre les digo, le pongo unas gotitas de vinagre blanco para que no se pegue, es algo que hago siempre. Cuando la leche hierve, se le agrega el azúcar. Se revuelve un ratito más. Cuando el azúcar se disolvió, vamos a agregar, a modo de lluvia, la sémola, siempre revolviendo. Bajamos el fuego a medio y lo revolvemos de 10 a 15 minutos hasta que la sémola esté lista. Bueno, acá ya tengo la sémola con el azúcar y la leche pronta. La voy a dejar entibiar un poquitito para seguir agregándole los ingredientes. Y acá tengo el caramelo pronto también. Y enmantequé una bumbinera para poder ponerle el caramelo, llenarla toda. Y ya seguimos. Cuando la sémola esté vivo, le agregamos la cáscara de limón rallada. La mezclamos. Y le agregamos las 4 yemas, que yo le agregué acá mismo unas gotas de vainilla. Mezclamos bien toda la preparación. Y ahora, a esta preparación le vamos a agregar las 2 claras batidas a nieve. Y vamos a mezclar las claras con movimientos envolvientes. Así no se baja. Y volcamos la preparación en la budinera con caramelo. La emparejamos un poco en la superficie. Y la llevamos al horno por 15 o 20 minutos a Baño María. 3.75 pan en jay de 185 centígrados. Les muestro cómo quedó en un ratito. Bueno, mientras se hace el flan, les quiero contar que hice la salsa de membrillo, pero no me lo grabó. Saltó el teléfono, no sé qué pasó y no lo grabó. Pero quiero contarles cómo se hace. Y con la consistencia que queda. Simplemente se pone el dulce de membrillo, como les mostré, en una ollita, en un sartén, en lo que ustedes quieran ponerlo. Le agregan 2 tazas de agua, fría nomás. Y lo ponen a calentar a fuego fuerte al principio. Y después lo ponen bien bajito por un ratito más. Queda con esta consistencia. Como ven, queda bien tipo una salsa. Queda deliciosa de gusto. Por lo general las salsas de membrillo que se encuentran en Google son todas a partir del membrillo en sí. Así, hecha el dulce de membrillo, no encontré. La iré yo y quedó genial, ¿verdad? Acá tengo para llevar a la mesa, en una salserita. Queda delicioso. Para los que no conocen el membrillo, el membrillo es una fruta, es un fruto, que se puede hacer también al horno, con vino, con un poquito de azúcar y quedan deliciosos. No es una fruta extremadamente dulce, es entre ácido y dulce. Es una combinación deliciosa. Es una combinación deliciosa. Ya que les muestro el resultado final, absorbió todo el caramelo. Pero quedó delicioso. Y acá está servido. Háganlo y van a ver. Bueno, me despido por hoy. Espero les haya gustado la propuesta. Les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy y todos los días que me acompañan. Si les gustó, déjenme un like. Si les gustó más todavía, suscríbanse y aprieten la campanita. Así les avisan cada vez que subo un video. ¡Gracias!